Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Saber que hay que ir a la notaría puede ser suficiente para arruinarle el día a cualquiera. Y la atención mala y cara no es solo una creencia, un estudio de la Fiscalía Nacional Económica lo confirma hoy. Un notario gana en promedio 4 millones de pesos más que el presidente de la república. Y estas inmerecidas rentas son de apellido monopólicas en la conclusión de la Fiscalía Nacional Económica. No solo hay malos ratos con una hora y trece minutos gastados en cada trámite notarial en promedio. Hay además entre 138 y 149 millones de dólares al año que Chile podría ahorrarse con una estructura competitiva y moderna. Como si fuera poco no se respeta el arancel legal que es vulnerado todos los días a vista y paciencia del Ministerio de Justicia que lo fija y de las cortes de apelaciones que deberían fiscalizarlo. Este informe no solo diagnostica también propone una profunda reforma en que cualquier persona que cumpla los requisitos podría actuar como notario aunque no tenga los pitutos que hoy son indispensables para llegar al cargo. Es el momento entonces de preguntarnos por qué todos prometen reformar este vetusto sistema y nadie lo logra. Sobre todo para que el Ejecutivo impulse una reforma que nos haga la vida más simple a los ciudadanos y más eficientes como país.